Tu amor me vuelve loco Un instante más sin ti Si no me das un sí, baby, yo voy a morir Toda mi alma entera, un montón de estrellas Todo lo que quieras, solo déjame acercarme un poco más Tu príncipe de sueños, un montón de besos Llévate a mis sueños, baby, yo sin ti me muero Quiero confesarte que tu amor me vuelve loco Todo me da vueltas cuando tú te acercas poco a poco Siento tu mirada y me derrito de amor Quiero probar tus besos, baby, dame tu calor Ya no quiero pasar ni un instante más sin ti Si no me das un sí, baby, yo voy a morir Toda mi alma entera, un montón de estrellas Todo lo que quieras, solo déjame acercarme un poco más Tu príncipe de sueños, un montón de besos Llevarte a mis sueños, baby, yo sin ti me muero Sin ti me muero Si tú y las horas pasan lentamente Te has metido muy dentro de mí y en mi mente Solo quedan los momentos, los bellos recuerdos Cuando te vi, me enamoré de ti Y me muero por decirte todo lo que siento Muy dentro de mí, llenas todo mi universo Sabes, niña, yo vengo aquí para decir ¡Montón, te quiero! Toda mi alma entera, un montón de estrellas Todo lo que quieras, solo déjame acercarme un poco más Tu príncipe de sueños, un montón de besos Llevarte a mis sueños, baby, yo sin ti me muero Toda mi alma entera, un montón de estrellas Déjame acercarme un poco más Tu príncipe de sueños, un montón de besos Llevarte a mis sueños, baby, yo sin ti me muero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!